Última hora, última hora, la Suprema Corte de Justicia nuevamente hace de las suyas y rechazan un proyecto de la ministra Loretta Ortiz, 8 contra 1, pero violando la división de poderes. Ya es un descaro lo que sucede en la Corte. Escuchemos lo que dijo el ministro Saldívar, quien en su cara le recriminó a los otros ministros por estar avalando esta violación constitucional. Este asunto, como otros que hemos resuelto recientemente, nos vuelven a colocar en la problemática de hasta dónde un tribunal constitucional puede incursionar y sustituirse en atribuciones discrecionales que la Constitución quiso dejar a otros poderes de la Unión. Y esta preocupación no es reciente, no es de este sexenio, la he venido reiterando desde hace 13 años, porque me parece que la congruencia en los criterios debe ser con independencia del momento político que se esté viviendo. Desde mi punto de vista, este asunto es por lo menos problemático, porque lo cierto es que el constituyente ha dejado al Senado, con intervención previa del Ejecutivo, la facultad discrecional de lograr los acuerdos políticos para estos nombramientos. Lo cierto es también, aquí se ha reconocido, que el Senado ha venido realizando actos tendentes a lograr ese objetivo y en su caso lo que le podríamos exigir es que realice los actos tendentes al objetivo. No creo que este tribunal pueda obligar a un órgano de conformación política derivado del voto popular que necesariamente logre acuerdos políticos para ciertos nombramientos. Parece que esto desbordaría nuestras atribuciones como tribunal constitucional. ¿Qué vamos a ordenarle? ¿Que convoque un periodo extraordinario? Tenemos esa facultad, ya se convoca el periodo extraordinario. ¿Le podemos obligar al Senado a que logre las mayorías que establece la Constitución? ¿Y si no lo logra, qué vamos a destituir a todo el Senado? ¿O cuál va a ser la consecuencia de nuestra decisión? Porque según eso hay una omisión, porque no se han hecho los nombramientos. A mí me parece que es una realidad que no se han hecho los nombramientos. También lo es que el INAI es una institución muy importante, un órgano constitucional autónomo, pero me parece que de entrada ese no es el debate. El que algo sea importante no nos genera atribuciones. Y que el que nosotros tengamos la facultad de restablecer el orden constitucional no implica que la Corte no tenga límites como poder constituido que es. Claro, tenemos que hacer nuestra atribución de la manera que expanda los derechos de la forma más eficaz, pero también tomando en cuenta los pesos y contrapesos que establece la Constitución. En ese sentido, quiero decir que, en primer lugar, a mí me parece que sí hay un deber para realizar el nombramiento, pero no hay un plazo constitucional ni legal. ¿Y esto de qué deriva? De la propia naturaleza plural del Senado, del principio de autonomía parlamentaria. Y en todo caso, reitero, se trataría de una omisión o de un deber de medios y no de resultados. El artículo 18 de la Ley Federal de Transparencia, que se ha aludido aquí, no habla de un plazo para establecer el nombramiento, prevé un plazo para que se inicie el procedimiento del nombramiento. Y en los otros supuestos, en los cuales no concluye el periodo, no establece, sí establece un plazo para que se realice el nombramiento. Donde la ley no distingue, no es lícito al intérprete distinguir. Y donde la ley distingue, no es lícito al intérprete no distinguir. Es decir, a mí me parece que la ley es clarísima. Nos puede parecer adecuado, inadecuado, ese es otro problema. Pero no se está cuestionando ni siquiera la constitucionalidad de esta ley, simplemente me parece que no hay un plazo. Ahora, también se ha dicho aquí, del hecho de que no hay un plazo, no se sigue en automático que no pueda haber el incumplimiento de un deber por parte del Senado. Si el Senado efectivamente no hubiera realizado hasta este momento ningún acto en vías de realizar los nombramientos, creo que aunque no hubiera plazo, estaríamos en caso de una omisión, que obviamente no es una omisión legislativa, coincido. Pero me parece que tal como se ha venido llevando el procedimiento, no hay un ilícito constitucional o un incumplimiento de un deber constitucional. Es el propio diseño constitucional y legal del procedimiento de designación lo que ha complicado que esto se lleve a cabo derivado de la conformación que en este momento tiene el Senado de la República, aunado con que ya hubo un derecho de veto y una resolución de amparo que aquí ya se ha citado muchísimo. Entonces, aquí tenemos dos incursiones ajenas al Senado que obviamente han complicado el nombramiento. No voy a referirme a todos los actos que ha venido realizando el Senado en atención a la hora, pero creo que se puede fácilmente verificar y además ha sido incluso reconocido aquí que el Senado ha venido realizando actuaciones si bien han sido insuficientes, pero debido a la conformación plural del Senado en que no se ha logrado la mayoría que se exige por la Constitución dependiendo de las etapas en donde se trate. Y quiero ser muy claro, este Tribunal Constitucional ha sostenido que no todos los actos parlamentarios son justiciables, que existen ámbitos tutelados a nivel constitucional por el principio de autonomía parlamentaria que excluyen cualquier revisión judicial. En la acción de inconstitucionalidad 62 de 2022, este tribunal dijo este alto tribunal reconoce la doctrina de las cuestiones políticas no justiciables o interna corporis acta que busca proteger la autonomía parlamentaria y el respeto a la división de poderes. Se pregunta en el párrafo 220 de esta resolución ¿esto significa que todos los actos intraparlamentarios sean justiciables? La respuesta es negativa, no todos los actos parlamentarios son sujetos de tutela constitucional y específicamente habla esta resolución que los actos que sean producto de una habilitación con la que la Constitución General haya conferido al legislador una discreción absoluta con criterios de oportunidad política no son justiciables y me parece que este justamente es el caso. Hay una discrecionalidad absoluta para que por la importancia de los cargos las fuerzas políticas estén obligadas a ciertos acuerdos y estos acuerdos políticos no podemos obligarlos por una sentencia a la Corte. Me parece, y lo digo con todo respeto, que sería un despropósito, que sería excedernos de nuestras atribuciones, por eso incluso el ministro Gutiérrez sostuvo una posición más atemperada en cuanto a lo que podríamos obligar o no. A mí me parece que la Constitución no prevé criterios reglados para tomar esta decisión, ni un plazo perentorio para hacerlo, de tal manera que, insisto, difícilmente la Corte podría establecerlos en una sentencia sin sustituirnos, no en el legislativo, en el órgano reformador de la Constitución. Me parece que los nombramientos están sujetos a ciertas reglas de mayorías, de juego político, que son inevitables y que existen no sólo en México, en todo el mundo. En todo el mundo podemos ver ejemplos de complicaciones para integrar incluso tribunales constitucionales, consejos generales de la magistratura y otro tipo de órganos que generan muchas complicaciones cuando no hay acuerdos políticos, pero que no se pueden traducir en que esos acuerdos políticos sean sustituidos por los tribunales constitucionales. Ahora, dicho esto, sí me parece que es particularmente grave que el órgano constitucional autónomo, que tiene a su cargo, entre otros, la vigilancia, más que la vigilancia, el hacer realidad, el darle efectividad, el derecho a la información, la transparencia, el acceso a datos personales, etcétera, no pueda funcionar porque no tiene la integración de quórum que establece la ley. De tal suerte que, desde mi punto de vista, lo que sí podríamos hacer, y yo votaré en ese sentido, más allá de que creo que no podemos obligar al Senado a llevar a cabo ninguna actividad tendente a que realmente se logren mayorías calificadas, sí creo que en suplencia de la queja y analizando la cuestión efectivamente planteada, esta Corte puede autorizar y facilitar y facultar al INAI para que sesione con las y los comisionados que en este momento están en funciones, porque sí me parece que esta situación sí es verdaderamente grave, que un órgano constitucional autónomo no pueda funcionar. Y aquí creo que no estaríamos nosotros sustituyéndonos en ningún órgano, simplemente estaríamos aplicando de manera directa la Constitución, tal vez que el quórum tiene fuente legal a efecto de que el INAI pueda funcionar. De tal suerte que yo votaré porque no hay una violación constitucional por parte del Senado, pero al mismo tiempo voto porque este tribunal pleno, no como efecto de la sentencia, que también se podría hacer, sino como resultado directo de la cuestión efectivamente planteada, que es lo que provocó que el INAI viniera a esta controversia, se le autorice a funcionar con los comisionados y comisionadas que tiene, hasta en tanto el Senado no realice los nombramientos que obviamente tiene obligación de hacer en términos de la Constitución. Bueno, pues es la exposición del ministro Saldívar donde deja claro que existen facultades exclusivas y discrecionales del Poder Legislativo y que un tribunal no se puede involucrar en esas decisiones y que al hacerlo, la Corte no se está sustituyendo en el papel del Parlamento, sino en el del poder reformador de la Constitución. Desde el aire, en 360 grados, con transmisiones en vivo desde el lugar de los hechos, con la mayor tecnología, pero sobre todo, con objetividad e imparcialidad. Noticiero en redes. Honestamente, te informamos.